¿Cómo así una persona que tiene protección presidencial se entrega voluntariamente? Esa es la mejor prueba de que el señor Pacheco no ha tenido protección del presidente y que el presidente no encubre a nadie, ni a él ni a nadie. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Que una vez que tiene un mandato judicial firme y vigente, hace cumplir ese mandato, ubica, captura y lleva a la justicia a las personas, no puede personalizarse, no puede dependerse de que se llame colchado o se apellide de otra manera, de ninguna manera. Eso está mal. No puede ser, correcto, no puede ser que una fiscal, lo digo con mucho respeto, defina quiénes son los miembros de un equipo especial policial. Eso no le compete al Ministerio Público. El Ministerio Público investiga, pero el Ministerio Público no decide qué policías conforman tal equipo. Entonces son decisiones... Ah, pero por supuesto, y hay otros que tienen tanta o más experiencia que el señor Colchado. ¿Cómo le corresponde eso a la fiscalía policial que habría permitido que hubiera generado la salida del ex ministro del Interior? Entonces da la impresión de que más bien lo que no se quiere es buscar o encontrar a los prófugos. De ninguna manera. Yo creo que la entrega voluntaria de Bruno Pacheco, esa entrega voluntaria, reafirma, acredita y prueba de que no ha tenido protección presidencial. Porque cómo así entonces, si es que no tiene... A ver si es que... A ver, cómo así una persona que tiene protección presidencial se entrega voluntariamente. Esa es la mejor prueba de que el señor Pacheco no ha tenido protección del presidente y que el presidente no encubre a nadie. Ni a él, ni a nadie. Hola, doctora Patricia Benavides. Se ha conocido hoy... Se ha conocido este audio en el que justamente el secretario del despacho presidencial, Béder Camacho, está ya tratando de sembrar, digamos, pruebas falsas contra la fiscal de Nación de Sacra y Tierra. La fiscal además que es la que ha autorizado estas investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. ¿Hay nerviosismo en Palacio de parte de eso? ¿O en todo caso uno considera que esto afecta justamente la causa que está defendiendo? De ninguna manera. Yo creo que hay que ser absolutamente claros y decir que lo que hizo el señor Camacho fue trasladar una noticia que se enteró. Ahora, la prensa juzgará, no es cierto, si es que ese es un hecho que tiene interés o no. Porque claro que hay que siempre distinguir la opinión pública de la curiosidad generalizada. Y por supuesto que se definirá si es que hubo plagio, no hubo plagio, se copió o no se copió, pero lo que no podemos hacer es cerrar los ojos a las noticias. Es eso y nada más. Doctor, pero el señor Camacho no es un ciudadano cualquiera, es el subsecretario. ¿Por qué el presidente sigue atacando a la prensa? Además, dice que todo es mentira. ¿Entonces la fiscalía también miente? A ver, vamos a hablar de una cosa que es absolutamente clara. Hay un juicio mediático ahora que es innegable, ¿correcto? Pero el juicio mediático tiene que dar información, no deformación de la verdad. Lo que ustedes tienen que hacer es correr traslado a la población, a la sociedad, a la comunidad de lo que está pasando. Lo que la gente debe saber, por ejemplo, es que cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, la persona está reconociendo que es una persona delincuente. Así que, por favor, no empecemos a santificar a los delincuentes. Entonces, lo que dice la ley es, hay que corroborar lo que esa persona que se reconoce como delincuente dice. Y la ley es muy clara. Si no existe prueba autónoma y suficiente, la palabra del delincuente es humo. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!